Domingo, como un poquito tarde. Romina. Muy bien, sí, ¿cómo están? Te dejo un ratito, admirable la señora, salúdala de nuestra parte. Te dejo un ratito porque ya tenemos en pantalla partida a la primera dama, Lilia Paredes, que se está dirigiendo a su local de votación. A Lindor Vázquez nos informa. Adelante. Desde Anguilla, Cajamarca, nos está informando a Lindor, pero mientras se conecta vamos comentando las imágenes que estamos viendo. Ella está bastante bien resguardada, lleva una mascarilla seguramente por protección y está, bueno, digamos, abrigada. Ha llegado el día de hoy hasta Anguilla. Y pues no sabemos a qué hora exactamente ha llegado, pero digamos siendo las 3 y 17 de la tarde es la hora que ella se está justamente dirigiendo a su local de votación. La saludan. Ella, bueno, le bata el brazo para saludar a otras personas también. Se le acerca. Le da un beso ahorita una señora. No, ya realizó su voto. A Lindor no se pudo comunicar con nosotros, pero por lo que vemos y asumimos, claro, ya se está retirando. Había estado más bien saliendo del local de votación. Hay todo un despliegue de seguridad con una móvil adelante. Esta camioneta por el polvo, todo el trajito, todo lo que ha recorrido. Bueno, es bastante, digamos, sucia porque es natural. Hay mucha tierra en esa zona. Y ya se está retirando. A Lindor, ¿ya te encuentras? A Lindor. ...de emitir su voto aquí en la institución educativa. Arturo Osores Cabrera, del distrito de Anguía. Hasta este lugar ha llegado resguardada de un contingente policial. Precisamente, pues, ha sufragado en la mesa número 01-2150, pabellón 200, piso 1, aula 201. En este lugar han acudido un promedio de 288 hectáreas. La población ha recibido, pues, a la primera dama aquí en el distrito de Anguía. Y en estos momentos, la primera dama, Lilia Párez, se ha trasladado hasta su natal, Chubur. Allí, pues, estaría también el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Muy bien. Sí, entonces ha sido una votación a Lindor sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Me imagino que todo ha transcurrido y ha fluido con total normalidad. Así es, con completa normalidad se ha desarrollado, pues, está el sufragio. Es la primera dama que ha llegado hace unos instantes hasta la institución educativa Arturo Osores Cabrera, del distrito de Anguía. No ha habido ningún, no ha habido mayores inconvenientes. La población, pues, ha recibido con aplausos a la profesora Lilia Párez, aquí en el distrito de Anguía. Muy bien, muchísimas gracias a Lindor por este enlace. Nos vamos en este momento. Falta una hora y cuatro.